Bienvenidos a Studio Countdown. Las lágrimas ayudan a sanar, así que prepara los pañuelos porque hoy presentamos 10 películas que nos hicieron llorar y lo aceptamos con Valentín. Empezamos el conteo con Toy Story 3 por hacernos llorar como niños. Andy ya es un adolescente de 17 años y se va a la universidad, teniendo que decidir el destino de sus inseparables juguetes y rompernos el corazón. El puesto 9 es para Bajo la Misma Estrella. Hazel y August son dos adolescentes enfermos de cáncer que encuentran el amor en medio de la desesperanza, asegurándonos lágrimas desde los primeros minutos. En el puesto 8 está E.T., un extraterrestre muy especial, que en su visita a la Tierra se ganó el corazón de Elliot y de una muy joven Drew Barrymore. Y a nosotros nos llevó al llanto en más de una ocasión con su singular inocencia. En el puesto 7 está Siempre a tu lado, Hachiko. Una película basada en hechos reales donde este noble perro devuelve a su amo, interpretado por Richard Gere, todo el amor recibido. Su increíble prueba de fidelidad nos enterneció y nos hizo llorar hasta quedar sin lágrimas. En el 6 de esta lista, para llorar, está Ghost, la sombra del amor. No importa si crees o no en la vida después de la muerte, la fortaleza del amor entre Sam y Molly y los esfuerzos de Sam por proteger a su novia desde el más allá, te harán romper en llanto inconsolablemente. En la mitad de nuestro countdown está Milagros Inesperados, la historia de la relación que se genera entre un guardia de la prisión y un condenado a muerte con un don muy especial, que nos conmueve a cada momento con la pureza de su corazón. En el número 4 está otro canino en Marley y Yoko, donde Marley es un travieso y alocado perro que cambia por completo la vida de una pareja. Nadie que sienta cariño por los de cuatro patas podrá parar de llorar en esta película. Una de las historias de amor más inmenso obtiene la posición 3, diario de una pasión. Noah y Ali nos ponen a llorar de ternura mientras los vemos experimentar ese sentimiento capaz de superar los obstáculos. Por más poderosos que esto sea. El número 2 es para La Lista de Schindler, ganadora de 7 premios Oscar. En este drama de la vida real, Oscar Schindler experimenta un importante cambio moral y transforma la vida de cientos de judíos que sin su ayuda hubiesen sufrido un terrible destino. Y la posición número 1 es para la ganadora de 11 premios Oscar, Titan. Este clásico del cine contemporáneo nos pone a sufrir inconsolablemente mientras vivimos la inolvidable historia de amor entre Jack y Rose, subidos en un barco con un fatídico rumbo. Nos vemos pronto con otro Studio Countdown. Sonido Countdown 2017 Charme Soy Soy